La mañana se cumplen 25 años de la histórica operación policial conocida como la captura del siglo, la captura de Amimael Guzmán y parte de su cúpula en una casa en Miraflores, operación policial a partir de la cual la organización de Sendero Luminoso militarmente hablando empezó a derrumbarse, la gavilla que desangró a un país durante más de una década que arrasó con comunidades enteras como la de Lucanamarca 248 alcaldes asesinados, 843 autoridades en zonas rurales, también masacradas y 1500 policías muertos, entre otras escalofriantes cifras ¿Hemos aprendido algo? Edith Eves y Jimmy Rodríguez con el reportaje Están entrando dos personas a la casa, es un hombre y una mujer, cambio Adelante, proceda Bingo, tenemos al cachetón El turno, es el turno, es el turno Este es el defender Luminoso que fue capturado anoche por la policía Perío está esta noche de fiesta por la captura del enemigo público número uno de ese país Para muchos peruanos es un día de fiesta, la gente en las calles de Lima no termina de dar crédito a lo que ha ocurrido Todos los titulares lo anuncian, Abimael Guzmán ha caído Hace 25 años en esta calle de Surquillo se realizó la captura del siglo En esta vivienda se arrestó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Y así empezó la derrota de esta organización terrorista El triunfo de la sociedad peruana al momento de capturarlo Es la victoria que se celebrará y que identificará el siglo XX en el Perú 25 años después, los recuerdos recorren por esas paredes que nos llevan al fin de una época de sangre y terror La inclemente lucha de una sanguinaria organización senderista Que asesinó sin piedad a campesinos, policías, inocentes personas bajo la filosofía del pensamiento Gonzalo Momento preciso para retroceder en nuestra memoria los años 80's e inicios de los 90's Aquí los subversivos los mataron, incluso en su propia cama A ese Perú sumido por la violencia senderista Y con aquellos que fueron testigos de esas atrocidades Yo podría decir que cubrían por lo menos dos atentados por semana Abimele Guzmán, él mismo dirigió esa matanza Y que como estaba en escaso de bala Ha ordenado que mataran a machetazos a la gente Yo recuerdo muchos muertes que terminan marcándote, te terminan doliendo La entrevista, por ejemplo, que le hice a un agrónomo, a señor Javier Puygros Cinco o seis días después fue asesinado de una manera salvaje Más de 30.000 muertos quedaron grabados en la memoria de muchos Como el sello de un holocausto Imágenes imborrables que tal vez para una nueva generación de peruanos Podrían convertirse en registros de una terrible pesadilla La mayoría de gente ahora no lo recuerda porque era muy joven Pero fue algo terrible Por eso es que no podemos permitir que regrese jamás Violentos atentados se guardan en el recuerdo, más no en el olvido Esto es lo que dejó una organización terrorista que tiene a su líder en cadena perpetua Pero su cúpula poco a poco viene recuperando su libertad Y nos preguntamos si 25 años después hemos aprendido o no la lección Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú Abimael Guzmán Reynoso El 12 de septiembre de 1992 Se dio una noticia que llenó de tranquilidad a todo el país Aquella casa ubicada en el distrito de Surquillo Donde nadie se habría imaginado Se realizó la captura de Abimael Guzmán Un golpe al corazón de la organización más sanguinaria en la historia del país El grupo especial de inteligencia de la Dincote, Jeín Logró ubicar esta casa Donde vivía la bailarina Maritza Garrido Leca Y su pareja Carlos Enchaustegui Aquí funcionaba una escuela de ballet La fachada perfecta para el escondite de Guzmán Y toda la cúpula senderista Entre ellos su pareja Elena Iparraguirre Número 2 de Sendero Luminoso Y Laura Zambrano Padilla A Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso 57 años Aria Camarada Gonzalo Fue la captura del siglo XX De todas maneras Eso fue muy reconfortante Eso cambió la vida de nuestro país La vida de mi generación De todas maneras El 17 de mayo de 1980 Sendero inició lo que llamó La lucha armada contra el Estado peruano Estábamos próximos a las elecciones Y el Perú se preparaba para retomar a la democracia Tras 12 años de régimen militar Los terroristas quemaron ánforas Y cédulas de votación En el pueblo de Chuschi Así se iniciaba una época de terror Que años más tarde Estalló también en la capital Estaba cerca Dos coches bomba explotaron en el corazón de Miraflores Rostros ensangrentados caminaban entre los escombros Los gritos de ayuda eran el eco de la insanía terrorista En la calle Tarata todo había quedado destruido El dolor de una guerra había dejado 25 muertos Y más de 200 heridos Era caos total Recuerdo haber llegado Y las primeras imágenes que me topé con un auto El serenazo saliendo con unos heridos Y de repente sigo caminando con la cámara prendida Y veo que salía gente de una boca calle Y gente de otra boca calle Y me voy acercando, me voy acercando Y encuentro estas cosas pues Que salían decenas de personas Esterías ensangrentadas Y el otro edificio del frente Que empezaba a quemarse Y este chico que empieza a gritar por su hermano Recuerdo haberle dicho a un policía No lo dejes subir Porque el chico estaba dispuesto a subir Los recuerdos aún están latentes El periodista Gilberto Hume Fue el primero en llegar a Tarata Y logró registrar estas imágenes Que dieron la vuelta al mundo Todos llevan una herida Que guardan en el recuerdo Como la masacre de Nucanamarca Los senderistas los habían atacado a machetazos A machetazos Por eso que habían cabezas rajadas El 3 de abril de 1983 60 senderistas incursionaron en esta localidad de Ayacucho Llevaron primero a 29 personas a casa de un comunero Y adentro los asesinaron Cortándolos con hachas Y finalmente les echaron agua hervida Oscar Medrano, fotógrafo de la revista Caretas Hoy revive aquellos momentos que dice Se convirtieron en los más dolorosos de su vida Toda una población Han querido matarlos Casi a todos Toda la gente han escapado Se han saltado al abismo A los abismos que habían Llenos de espinas Y algunos de ellos al caer han muerto Los terroristas asesinaron en total A 69 campesinos Todo por orden del llamado Presidente Gonzalo En el 2006 Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre Fueron sentenciados a cadena perpetua Por varios cargos que incluyeron La orden de la masacre en Nucanamarca Sendero luminoso recorría todo el país Bajo un manto de violencia y crueldad Cuéntanos cuál es el que más recuerdas Hubo una que sí me marcó de manera especial Que fue una cobertura que tuve que hacer en Mazamari Habían estas mesas larguísimas Donde estaban los cuerpos De cerca de 75 pobladores Habían entre colonos Entre allánicas Y había por lo menos una docena de niños Niños que habían sido asesinados De una manera No solo inhumana Habían sido asesinados A machetazos Fue uno de los capítulos más traumáticos Y dolorosos Provocado por el genocidio De Sendero luminoso Las imágenes que se veían Entre los años 1989 Y 1996 En las comunidades nativas Ubicadas en la zona de Satipo Eran aterradoras Mi hermano lo han torturado Con machete lo han cortado Su barriga Su tripa lo han sacado Continuaban en Mazamari Los operativos de búsqueda Aunque sin muchas esperanzas De los autores de la masacre Más violenta De los últimos años En su informe La Comisión de la Verdad Calculó alrededor de 6.000 nativos muertos Cerca de 10.000 desplazados De sus tierras Y 5.000 cautivos Por Sendero luminoso El poder seguir esa ruta de terror En esta zona del país Que había sido además Ya después de la captura de Abimael Que todavía seguían vigentes Algunas de esas columnas Encontrarte con mares de familia Huyendo con lo poco que tenían Simplemente porque tenían Que abandonar la zona Porque no podían estar Donde sus vías estaban impedidos Porque sabían que los próximos Serían ellos De verdad que fue una experiencia Realmente dolorosísima Y sangrieta para nuestro país Eso es lo que significó Sendero luminoso En nuestras vidas Y eso es lo que lamentablemente No terminamos de asumir Estas son imágenes Atentados Que no se pueden olvidar No vamos a terminar con nuestra lucha Frente al terror compañeras Marilena Moyano Llegué tarde Era muy lejos Vi el salvador Sangre por todos lados Acuérdate que ella No solo la mata Sino que la hacen volar En pedazos Con dinamitas Casi no había cadáver Todavía volado Lo impactante Marilena Moyano Fue la reacción popular Yo calculo que unas 200.000 personas Marchando en el entierro Era impresionante El 15 de febrero de 1992 Sendero asesinó a Marilena Moyano Luchadora y dirigente social En 1991 Fue elegida teniente alcalde De ese distrito Cuando acudió a una apoyada Para recaudar fondos Fue brutalmente asesinada Delante de sus hijos Le dispararon en el pecho Arrastraron su cuerpo Fuera del local Y luego Sin contemplaciones Le colocaron 5 kilos de explosivos Su cuerpo voló En pedazos Al día siguiente El día de El Salvador La reacción Contra sendero Era impresionante No era No era gente Con miedo Era gente Con cólera Deseosa De acabar Con sendero Marilena Moyano ¡Mierda! 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 María Elena Moyano Se había enfrentado Al terrorismo En los paros armados Cuando ellos Coaccionaban a la población Salía la madre coraje Encabezando multitudinarias marchas Portando banderas blancas Incluso anunció Promover las rondas campesinas En Villa El Salvador Ese fue el detonante De la ira senderista A esto Imael Guzmán Y sus seguidores Llamaban revolución popular Que se ensañó también Con la vida de políticos A quienes asesinaron Sin remordimiento Un domingo Del año 90 Sendero Luminoso Asesinó Al ex ministro De trabajo Del gobierno Orestes Rodríguez Y fue impresionante Porque el cuerpo Del pobre ministro Estaba allí Un hombre mayor Un hombre sencillo Un hombre del pueblo Que había servido A su partido El 22 de septiembre De 1990 Orestes Rodríguez Campos Ex ministro de trabajo Fue asesinado Por sendero luminoso En el interior De su automóvil Cuando se encontraba Junto a su hijo Salían del campo deportivo Del ministerio de trabajo En Surco Y fueron interceptados Por tres senderistas Dispararon cuatro proyectiles En la cabeza de Orestes Y dos proyectiles En la cabeza de su hijo Luego arrojaron Una carga explosiva En el vehículo La cobardía criminal Del terrorismo Lo encontró solo Desprotegido Lo emboscó Y lo asesinó La imagen Era tan Brutal ¿No? Como te digo Fue Fue impresionante Ver Como no importaba No importaba Quien fueras Que no hubieras sido Solo lo frágil que eras Eso les importaba a ellos La lista de atentados Ordenados por el líder De Sendero Luminoso Abimael Guzmán Es interminable Y no se debe Olvidar No hemos aprendido O sea Está clarísimo Que no hemos aprendido El solo hecho De que exista Movadef De que exista FUDEP De que puedas encontrarte Con sindicalistas O en todo caso Con todavía Gente que pueda De alguna manera Hablar del pensamiento Gonzalo Que pueda reivindicar O que los pueda sentir Como que fueron héroes Del pueblo Toda esta bandilla De asesinos Que desangró a nuestro país Y es una vergüenza Que nuestros jóvenes No entiendan O no sientan todavía Lo que realmente Significó eso En nuestras vidas El mismo pensamiento Genocida y criminal Empieza a germinar Políticamente Sin sangre Por el momento Pero el mismo pensamiento En núcleos De jóvenes De mujeres De estudiantes De trabajadores No lo debemos Primitir No podemos olvidar Lo que hemos vivido Ni lo que nos costó Hoy El llamado Presidente Gonzalo Está recluido En el centro De reclusión De máxima seguridad De la base naval Del Callao En cadena perpetua Pero su cúpula Viene recuperando Su libertad Como Maritza Garrido Leca Saldrá de prisión El 11 de septiembre Y Marta Huatay El 16 de octubre Pero tras estos años De violencia ¿Hemos aprendido O no La lección? No hemos aprendido Nada No hemos aprendido Nada No hemos aprendido A luchar políticamente Contra Sendero No hemos aprendido A unirnos Contra un peligro Y Sendero Está ahí Sigue Desgraciadamente No le dan importancia Esto deberían Deberían Al contrario Difundirse Para que esto Nunca más Vuelva a ocurrir Se debe recordar Para que no se repita Han pasado Más de tres décadas Y las heridas Aún nos cierran Los recuerdos No pasan Al olvido De aquella época De terror y miedo La nueva generación De peruanos Debería conocerla Para que ese terrible Poder destructivo No vuelva A repetirse Al hombre Le puede quitar las cosas Miren lo que tiene acá A nadie Así lo maten Y que no muere Esto Quedan los demás Y eso nunca Se va a borrar Y ahí está Lo escucharon Esto Nunca se va a borrar 25 años después Y todavía Tenemos que seguir Preocupados Por esa ideología De odio Y de terror Que ojalá Nunca más Vuelva a instalarse En nuestro país Hacemos una brevísima Pausa en el programa No se muevan Más adelante No se mueve Y ya está De terror